Pues venga, que seguimos en el jaroteo aquí en Teletaxi Taravisio. En esta tarde de martes lo estamos pasando fantásticamente bien con toda la gente que está viendo el programa de hoy. Y además tenemos invitados. Hoy nos acompaña Lenakai. Una nueva formación que se está empezando... Bueno, ya ha surgido. Es un experimento. Nos acompañan Ramón, Paula, Xavi... Encantados que sois, podríamos decir, el 50%, ¿no? Del grupo falta... El 46,66. Vale, para ser exactos, ahí está. Bueno, pues bienvenidos, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Contentos? Pues felices. Hombre, hoy ha nacido. Hoy ha nacido. Y siempre cuando hay un nacimiento... ¿Hoy? ¿Justo hoy? Estamos como niños con zapatos nuevos. Y ya que habláis de que hoy ha salido el disco, la gente que lo quiera comprar, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Las tiendas? Y además, hoy en día, ¿qué se lleva esto tanto del formato digital? Pues en los puntos habituales, seguro. O sea, donde vais a comprar siempre los discos, ahí estará, porque está en todos lados. Y luego en digital también. Eso está en iTunes, Spotify y todo esto. Además, en iTunes habíamos hecho hasta un tema extra para lo de iTunes. Sí, hay uno. Ah, bueno. Está bien. Oye, que siempre es bueno experimentar, porque es lo que estábamos hablando, experimentando, conoces cosas, sensaciones nuevas que no conocías. Y eso es un poquito lo que habéis hecho, ¿no? Experimentar con la música. Yo creo que, bueno, nosotros, tanto en mi caso como en el caso de Paula, por ejemplo, pues, bueno, pues íbamos por derroteros diferentes, pero sobre todo utilizando el flamenco como hilo conductor. La idea era navegar a través del flamenco, pero sin la idea de hacer flamenco, sino intentar buscar los puntos en común entre el flamenco y demás estilos musicales que, afortunadamente, militan también en nosotros. De ahí que, bueno, fundamentalmente yo con Panko, al principio de año, pues empezamos con un proyecto que era, pues, más bien más electrónico, donde empezamos a investigar, sobre todo con cada uno de los palos del flamenco, y viendo dentro de, donde encuadraba mejor dentro de diferentes estilos de la música electrónica, de una forma que no rechinara, que fuera una cosa que estuviera fluida, que se hubiera bien amalgamada. Y a partir de ahí fuimos generando cimientos, luego la incorporación fue todo el tronco flamenco que tenemos la gran suerte de tener a los hermanos Cortés, hijos de la Tani, que están con nosotros dándonos toda esa fuente flamenca. Y luego, por otro lado, muy importante, pues, la voz de Paula, ya que yo ya la iba buscando hace mucho tiempo, hasta que al final pude estar con ella, sobre todo por esa plasticidad que tiene ella, y porque ella también estaba haciendo, pues, un trabajo de investigación con el flamenco, y, bueno, tenías diferentes proyectos, ¿no? Tenías el sol de lunares, tal. He montado muchas cosas. Muchos intentos. Los he intentado muchas veces ya, pero, pero sí, sí, desde hace unos cuantos años empecé una búsqueda interior, así, a nivel de experimentar y fusionar, ¿no? Esa era la idea. Yo venía más del soul, y de repente me encontré con el flamenco más tradicional, y dije, bueno, me voy a valer aquí, y empecé a buscar algo un poquito diferente también, ¿no? Por intentar desjuntar yo a no, y intentar no parecerme a no sé quién, ¿no? Entonces yo veía que intentaba buscar una fórmula que me ayudara. O sea, he juntado, por lo que veo, un grupo de músicos que más o menos tenía ganas de ponerlo en común y a ver qué salía, ¿no? De todo esto. Pues ya te digo que el todo supera la suma de las partes, ¿eh? Porque la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo ya no solo tanto por el disco, sino por el potencial que se rezuma después de esta unión, porque tengo que decir que ya ha salido el disco y ya estamos pensando en ideas nuevas, y viviendo un poco el horizonte vasto y extenso del flamenco, porque vale decir que para nosotros el flamenco es como nuestro prisma de identidad. O sea, como bien le ha dicho Paula, ¿no? Ella, por ejemplo, controla muy bien el tema del soul, lo que pasa es que es de Málaga, entonces el prisma que utiliza el flamenco es lo que le da esa particularidad personal, le da un sello personal en su voz. Y cada uno en su instrumento siempre intenta buscar justo ese híbrido que hace sugerir el uno al otro y aprender los unos de los otros también, ¿no? Os habéis juntado eso un poquito, por ejemplo, Ramón y Chavilla habíais trabajado juntos en Ojos de Brujo, luego os han ido sumando gente. Así es. Y es un proyecto un poco que nace eso de la necesidad de querer innovar y decir, bueno, pues un poco dejamos lo pasado pasado, ¿no? Y... Sí, sobre todo también para nomás. Seguimos en la misma línea que seguíamos en Ojos de Brujo, es decir, somos... venimos experimentando desde el principio ya. Y Ojos ha sido un experimento que ha durado 10 años y bueno, y ahora seguimos con Lenakai, seguimos experimentando y encontramos horizontes nuevos con nueva gente como Paula, como los hermanos Cortés, como el Charlie, el bajista y... Y el nombre del grupo, por ejemplo, Lenakai, tiene un mensaje que creo que... Que te lo explique, Ramón, que... La verdad es que, bueno, Lenakai es una palabra inventada. Bueno, es una inventada porque es la suma de dos palabras en Caló. Yo, tanto en Ojos de Brujo, por ejemplo, siempre utilizaba mucho la terminología de Caló, sobre todo también por una cuestión de identidad. El pueblo gitano, desgraciadamente, pues siempre... Pues no hemos tenido una patria, no tenemos patria, no tenemos cultura escrita y... Y yo me basaba en ese... pues en ese dialecto del romano, que es el Caló aquí. Y busqué dos palabras, una que es Len, que significa el curso de la vida, y otra que es Akai, que es la mirada. Entonces, una mirada al curso de la vida, pues es un poco el aprendizaje, ¿no? Cuando miras lo que te pasa y hacia dónde vas y tal. Y de ahí que fonéticamente me gustaba mucho el nombre, Lenakai, y aparte su significado de esa unión de esas dos palabras, pues... Pues bueno, lo añado en mi diccionario particular. Está bien, ahí tenemos esa explicación de Lenakai. Y, por ejemplo, los hermanos Cortés, ¿qué aportan al grupo? Porque baila en directo, me imagino, baila Dalai. Sí, bueno, la verdad es que tenemos mucha suerte porque además contamos con Yolanda Cortés y con Eduardo Cortés, que aparte ellos ya han trabajado juntos, son hermanos. Y encima, yo creo que de las fuentes más puras que tenemos del flamenco en Cataluña, porque son los hijos de Latani. Y quien sepa de flamenco aquí, tiene que conocer a Latani sí o sí. O sea que, lo que nos aportan sobre todo es la Hondura. Y, por otro lado, en el caso de Edu, yo ya lo conocía anteriormente porque había trabajado con él, también había venido con nosotros en Ojos del Brujo, también. Y, sobre todo, porque es un gitano, pero que tiene una mente muy abierta. O sea, por un lado, tiene un conocimiento muy extenso y vasto del flamenco, que ha tocado con todo el mundo, además. Pero también es un gitano que tiene muchas perspectivas a nivel musical, tiene mucha inquietud musical. Y eso hace que de cualquier cosa te saque una canción, también. Y al ser siete componentes en el grupo, cuesta eso un poco, de compaginar todo, de decir, pues, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ver la música. Cuesta a la hora de ponerlo en conjunto, que salga todo. ¡Hombre! Hay un contexto que está claro, que ya se ha puesto... hay un guión, ¿no? Y ya entendemos que no nos vamos a salir mucho de ahí. El guión propuesto por Ramón, ¿no? Es su idea... Ramón diríamos es el cabecilla, ¿no? Claro, es el que ha dicho, yo quiero esto, y lo quiero así, y quiero investigar con la electrónica, y con... Bueno, un poco lo que él ya venía haciendo, pero luego, es verdad, nos vamos sumando. Oye, yo te puedo aportar esto, pero ¿te gusta o no te gusta? ¿Va en la línea que a ti te mola o no te mola? Bueno, mira, pues, sí mola, pero prueba sí, ¿no? Por lo menos en mi caso ha sido así, ¿no? Lo importante de esto, y quiero que quede muy claro, porque a mí es realmente lo que me interesa, no es que me entienda muy bien una idea, porque para eso ya estoy yo y me lo hago yo. A mí lo que más me pone, en realidad, es presentarle una idea a Paula o a Edu, a Xavi, a Panko, y ver qué le sugiera a ellos para yo aprender, porque en realidad es como ese puzzle que tú nunca puedes completar solo, porque para entenderme yo solo, pues me quedo en casa y ya está. A mí lo que realmente me pone es como que gente que tiene mucho conocimiento y que afortunadamente son gente que tiene mucho auditorio musical, cuando tú le presentas una idea, a ellos les abren unas puertas que yo ni he pensado y yo aprendo de eso. Yo creo que por eso le da cae, es ese aprendizaje continuo, sobre todo al compartir cosas, ¿no? Por eso siempre digo que el todos es superior a la suma de las partes, porque en realidad se suman todos sus criterios, el mío, el de Edu, el de Yoli, el de Xavi, el de Panko, el de Charlie, y todo eso lo único que voy a hacer es sumar, ¿no? Lo que me queda claro es que a la hora de hacer el disco, pues todo el mundo ha aprendido un montón, que habéis acabado el disco y ha sido un aprendizaje brutal. Nos vamos amoldando también y, ostras, pues mira, pues yo no me lo imagino a lo menos así, pero también tiene su punto, ¿no? En fin, adaptándonos. Por eso es importante, o sea, y somos gente que no tenemos prejuicios a la hora de investigar, o sea, en este disco, pues es un disco que es una declaración de intenciones también, donde no solo canta Paula, canta Paula, canta Panko también, canta Yoli, la bailadora, que aparte tiene un metal precioso de voz y da, Ramón, es que yo cantar, tú cantas seguro, tú seguro que cantas, y la verdad es que lo hace súper bonito. Sí, y lo presentáis con el Ciel Azul, el disco. Así es. Porque ya veis que he elegido esta canción, es un poco la más... Es alegre. Sí, tiene luz, tiene positividad. La más rumbera de todas, ¿no? La que a lo mejor no es tan pura. Hay más rumba, pero... Pero esta quizás tenía ese toque, yo creo que, como bien ha dicho Paula, ese toque positivo y luminoso y fresco que nos hacía falta cuando empiezas un proyecto, ¿no? Como que todo el entorno y que todo sea como muy bien arropadito, una cosa... Bueno, la verdad es que la letra además es súper positiva, ¿no? O sea, es decir, que es como... Ya invita al buen rollo, y al buen rollo es como que hace falta. La alegría por botones, ¿no? A mi tío Gabriel, esa me gusta a mí, esa bulería. Ese tiene una historia también. Sí, a ver, cuéntamela, cuéntamela. Una historia muy bonita, además. Bueno, pues yo cuando empecé el proyecto, cuando empezamos a trabajar, Edu y yo, sobre todo en las partes más flamencas y demás, pues he dado muchas vueltas, ¿no? Y, hostia, lo que me molaría es ir a encontrar a alguien que cantara como se cantaba antes y tal. Y tu padre, ¿tú qué crees? Y entonces, bueno, aprovechamos, le hicimos la encerrona, le invitamos a tomar café a mi casa y... Venga tío, cantése algo, cantése algo. Y dice, ah, pero yo... Y venga, y al final lo metimos en el estudio y... Y bueno, no solo están los hermanos Cortés, sino que está su padre también. Yo estoy súper orgulloso de que alguien que además te lo hace con ese cariño, ¿no? Con ese, ¿tú quieres que te cante? Pues yo te canto, ¿no? Y para mí ha sido un regalo personal como muy importante, porque aparte de disponer de ese material sonoro, de gente que controla el cante de esa manera. Y encima que te lo ponga a ese servicio de... Haz con ello lo que quieras, de verdad, sobrino, de verdad, yo confío en ti. Y la responsabilidad de coger un cante antiguo y meterle bases electrónicas súper marcianas, de meter unos bajos funkis ahí, es como... Bueno, la verdad es que para mí es un auténtico placer contar con... Y no... Un besico, tío, Gabriel. ¿No te da un poco de respeto eso, Ramón, de los más puristas del flamenco que digan, eh? Yo ya me curé. ¿Te acuerdas de espanto? Yo ya me curé. Hace años ya que imagínate... Sobre todo me he curado por una cosa y yo creo que, sobre todo, tratar el flamenco con el máximo respeto. O sea, Len Akai no hace flamenco. O sea, es decir, es cierto que hay un sustrato flamenco en todo lo que hacemos, pero para hacer buen flamenco ya hay otros que lo hacen muy bien. Y si queréis ver flamenco flamenco, Edu y Yoli por su cuenta ya hacen muchísimo y muy buen flamenco, ¿no? Y yo creo que esa sinceridad, el decir, la bandera del flamenco no la llevamos nosotros, pero sí que es cierto que el flamenco es muy rico, tanto rítmica como armónicamente. Y gracias a proyectos como este, que son proyectos de fusión, que ya no solo de cara aquí, sino de cara más al extranjero, son capaces de, a través de códigos conocidos, ver la riqueza del flamenco, ya sea a través de un sonido igual más funky o más soul o más hip-hop, poder ver esa particularidad del flamenco y poco a poco se van enganchando y al final hay gente que acaba escuchando directamente flamenco flamenco. Claro, porque también experimentáis con eso, con soul, arambí, que es un poquito, no, exclusivamente flamenco. ¿Vais a estar este sábado en el Aznac, en el Triangla? Sí. ¿A qué hora? ¿A las 7? A las 7. Bueno, pues invitamos a toda la gente, ¿no? Que nos esté viendo que se pase el sábado. Sí. Sí, por favor, pasad por el Aznac. ¿Qué vais a hacer ahí? Un pisco labis, un pisco labis haremos de un poquito. Sí, una muestra. Una muestrecita pequeña. Y tenéis ganas ya de... Showcase, que le llaman. Y tenéis ganas ya de ponerlo en común y que la gente lo pueda escuchar en directo. Muchas ganas, muchas ganas. ¿Cómo van los conciertos? ¿Cómo van? Bueno, de la presentación, o sea, haremos más conciertos, sobre todo por la periferia de Cataluña, pero lo que es el concierto de presentación aquí lo vamos a aprovechar en el Festival de Cruylla, que es el 6 y 7 de julio, no sabemos todavía dónde nos encuadrarán, pero eso será donde ahí daremos, bueno, doble reacción. Aquí está Lenakai y esto es lo que hacemos, ¿no? Y será un show, ¿no? Me imagino que el directo debe ser un espectáculo para ver y disfrutar. ¿Qué aportáis en directo? Porque, claro, bailes, por ejemplo, ¿no? Yoli, por ejemplo, bailará. Y además, vamos a ver a Yoli no solo bailando y cantando, sino que la vais a ver bailando igual encima de una base industrial de soleaborgulería, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, que yo creo que es lo que da esa dimensión. Oye, pues yo no quiero que os vayáis también sin que nosotros nos quedemos con un poquito de cómo puede sonar esto en directo, así también vamos viendo cómo suena el Lenakai. Así que, si os parece, una pequeña actuación aquí y el sábado nos vamos todos a la jornada del triángulo a las 7, ¿no? A ver, sí, verdad. Lenakai, pues este nuevo proyecto fantástico que suena muy, pero que muy bien. Nada, vamos a ver una muestra de ello. Vamos a hacer nada, nos ponemos al día con unos consejos que también nos interesan y seguimos en el jaloteo con Lenakai. Bueno, pues ya estamos aquí preparados para escuchar una pincelada de lo que es el directo de esta fantástica formación, Lenakai. ¿Qué tema nos vais a hacer, Paula? ¿Qué tema vamos a escuchar? Se llama Tangoranto. Tangoranto. ¿Y aquí qué habéis experimentado? Tango, me imagino, ¿no? Exactamente. Espera, estoy tapando yo aquí parte de las formaciones. Aquí estáis a completo casi todos. Bueno, nos falta la bailadora, el bajista y ya está. Ya está, sí, faltando. Venga, pues vamos a abrir boca. ¿Tenéis ganas ya de esto de ponerlo en marcha, sí? Pues venga, pues vamos a disfrutar de Lenakai. Gracias. 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 Y así suenan esta nueva formación que estamos contentos de que estuvieran presentando su nuevo trabajo aquí en el Jaloteo, en Teletaxis y Televisión. Les deseamos mucha suerte y el sábado en las zonas del Triangla veremos un poquito más de este nuevo disco que sonaba así de bien.